Te retoco, pin, 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 sea cual sea la obra Con mi espejo, mis polvos, mis cremas, mi barra de labios Mi bolsito lo tengo repleto, lo tengo a diario Presumiendo, canto el popurri, presumiendo, te lo dedico a ti Presumiendo, yo soy la mejor, una competidora Y si yo voy presumiendo, y si yo voy presumiendo, por qué orgullosa estoy De haber nacido así, di que sí, de haber nacido así, tú di que sí, tú di que sí Y a los dos que ven la historia, para ver que el hombre macho ha cambiado de perfil No siempre ha sido así, di que sí, no siempre ha sido así, tú di que sí, tú di que sí Que a los griegos y romanos, se cogían de la mano, se cogían por ahí Y el Rómulo del Rebo, que sí, y el Rómulo del Rebo, di que sí, tú di que sí Que eres guapo y eres alto, si eres rubio y cuadrado, y yo te miro aquí Ya sabes lo que quieres decir, guapetón dime que sí, dime que sí, dime que sí Si yo canto villancito, dime por qué tengo tan cerca Y los sabores navideños que me gustan femenina, el arpaón, el arpaón Con todas las cosas que hace, con todas las cosas que inventa Yo sé por qué no me entende, una vez presenta vivo sabor turrón, sabor turrón Miro para aquí, turrón del duro, del duro La riquita dime por qué Miro para aquí, turrón del duro, 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 del duro Y al verme capitán, por poco le daba algo Mariquita dime por qué Al cuadrarte pones así la manita rota Porque en carnaval saludo tirando así, se me tiran como loca Mariquita pórtate bien Cuando cantes por aquí en la sierra de Cádiz Y hay un río por ahí que me han dicho a mí Que se llama más aceite Cuando íbamos allí Yo perdía más aceite Ah, ahora vamos a parar al avión Ah, ahora vamos a parar al avión Hay que quitar las comuniones, bodas, bautizos y procesión Los vídeos y reproductores y la que lleva arriba el gancho Explota, explota el avión Si es lograba, explota el avión Explota, explota el avión Si es lograba, explota el avión Y en esta tierra un bonillo Con más adelante no hay Es el que quiere bajarme Que toda la sierra de Cádiz Y no se siente borbillo Tiene una voz exquisita La radio su viajito A una lluvia estrellita Sus acompañantes Le tiran claveles antes de que cante Y los delgulados Le viñen un poco después de cantar Y es que ese bonillo Tiene tanto arte Que cantar con farina se puede comparar Contra el claro, contra el puro El peluquín se lo pone seguro Ay, Juan Carlos Mornovero Y yo de Carlito, Carlito de Bono En ti me gasté todo el sueldo Y el ayuntamiento con su presupuesto Ay, Juan Carlos Mornovero Todos te votamos, todos te llamamos A un móvil con muchos cinco Y ahora todos te decimos Que eres nuestro favorito Llevo nuestro final Terminamos de aquí Si te ha gustado Yo te pido que me aplaudas ya No he podido comprobar Un gran nivel cultural Sobre todo de esa gente Que me aplauden más y más Y antes también Quiero aclarar Que ese soldado de marica En verdad nos genera Esto es solo una falsa Soy más macho que la paz Se han confiado las frías Y se nos acerca más Y ya es Con mi pasión Porque mi pena de verdad Es cantar de una canción Que el gesto de la gente La guitarra y el tambor Con el ritmo del portuano Se me sale el corazón Yo seguiré El carnaval Mientras saque una sonrisa Con mi murga me verá Ya me voy a despedir Muchas gracias por venir Yo seguiré Yo seguiré Yo seguiré El carnaval La, 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 la La, 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 la galalada